En este mes estamos haciendo la invitación para que ustedes también como adultos, padres de familia, jóvenes y niños, para que vengan a estas actividades que se están realizando el día de hoy, también mañana, se estarán llevando a cabo otras actividades por ser nuestro primer aniversario. Recordando la historia de Escuelas Abiertas, fue un 3 de octubre del 2009, ¿verdad?, que se inició y fueron grandes personalidades que estuvieron en esta inauguración. Entonces, vamos a continuar con este programa y vamos a tener la participación de otro grupo de jóvenes que vienen a bailar. ¡Gracias! 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 ahí está el tallerista para poder enseñar ese deporte. También encontramos el deporte de karate, manualidades, comunicación, inglés y muchos talleres. Entonces les hacemos la cordial invitación para que envíen a sus hijos y busquen el taller que más les guste. Vamos a tener siempre la presentación del invitador de Michael Jackson. Es nuestra mujer y también para que invite a muchos jóvenes para que participen en estos talleres tal como es comunicación, inglés o el taller que les guste más. Entonces vamos a escuchar la opinión de nuestro compañero. Muy buenas tardes. Por las manos abiertas. Aquí tenemos la participación de algunos talleres para mostrárselos a ustedes a ver cuál es los más. Entonces no tenemos de todos los talleres, pero sí de los pocos que se da la práctica. Entonces por eso, por esa motivación esperamos de que a ustedes les guste y que como padres de familia apoyen a sus hijos para que puedan venir a esta escuela. Así que tenemos las siguientes participaciones para que vean que es una realidad este taller. Muchas gracias. Entonces, ahí está el taller de música y muchos talleres, ¿verdad? De los cuales el que les gusta... ...